No me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida No me digas mentiras No me digas mentiras No me digas mentiras No me digas, no me digas Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me derrabia es eso De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Eso Así ¿Por qué la emoción tiene que mover tan rápido? Amor es un progreso, si tú puedes hacer que riqueza ¿Por qué es que solo perdimos el control? Tú eres mi mujer, yo soy tu novio Dame tu corazón y yo te doy No me digas mentiras, pero yo soy tuyo Mi amor es tan puro, mi amor es tan puro Yo te doy todo el amor duro Yeah, you know Yeah, you know Espérate, espérate, espérate aquí Yeah, you know Yeah, you know Mírame, mírame, mírame así Así, así Es para ti, es para ti No me digas mentiras Mentiras No, no Yo ya no te doy más de esto, amor No, no No, no Yo ya no te doy más de esto, amor No, no No, no Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto, amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto amor si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto amor